El delegado de Morena en Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, dijo en conferencia de prensa que las pláticas con la periodista Mara Lezama para que sea candidata del partido a la presidencia municipal de Benito Juárez van por buen camino, toda vez que la secretaria general Jacob Polepsky ha tenido contactos con ella a pesar de que otros partidos podrían estarla buscando también. Por otro lado, José Luis Pech informó que actualmente se están realizando encuestas para las candidaturas de senadores y diputados federales y después las de presidentes municipales, pues la fecha límite para decidir las candidaturas en el Congreso Nacional del partido es el 20 de noviembre. Gracias por ver el video.